Bueno, un triunfo no apto para cardíacos, tanto en la pista como después fuera de la pista. Cuéntenme cómo la vivieron ustedes. Sí, antes que nada agradecerle a Nacho por la gran tarea que hizo, el profesionalismo y las ganas con las que vino a ser invitado. Fue duro la última vuelta porque con un amigo tuvimos un roce y bueno, tuvo que tomar la decisión Alejandro y nos dio resultados de esos ganadores. Sacando eso, estoy muy contento y muy agradecido por haberlo compartido con él y bueno, eso. Nacho, contanos cómo viviste vos la primera parte de la carrera y lo que fue después el cambio de piloto en boxes. ¿Estuvo la estrategia en el cambio de piloto? La verdad que fue muy divertido. Antes que nada agradecerle a Diego y a Pablito por la invitación y por todo lo que pusieron para que las cosas salgan como salieron. Realmente muy profesionales y vinimos a divertirnos y gracias a Dios los dos somos iguales. Creemos que venimos a divertirnos y nos ponemos serios y nos ponemos a trabajar. Así que producto de todas estas cosas pudimos llevar adelante una estrategia buena de carrera, ponernos los dos cómodos con el auto y bueno, después hacer lo que teníamos que hacer, tratar de andarlo más rápido, sacando algún problemita que tuvimos con el motor a partir de la manga. Hoy en día veníamos con todo redondito. Con respecto a tu pregunta de la primera parte de la carrera, bueno, fue muy divertida, había que avanzar, había que tratar de dejar el auto lo más lejos posible los de atrás porque sabíamos que estábamos más livianos por la diferencia de pesos y bueno, que después Diego trate de aguantar con el auto gastado, con la goma gastada, a medida que se iba alivianando, tratar de ser lo más rápido posible. El cambio de piloto la verdad que es la primera vez que lo hago en una carrera, divertidísimo, creo que nos salió bastante bien por lo que nos comentaron los demás, así que muy contento con todo eso y muy contento por haber participado acá. A Diego por la invitación, a Juan Pirrotondo, que bueno, no pude correr con él en la Pro por un problema y espero que tenga una pronta recuperación. A ellos dos por la invitación estoy muy agradecido, no había venido nunca a correr una carrera del regional, mucho menos una fiesta como esta con los nombres que estuvieron, tanto en la Pro como en la Senior, era lo mejor de lo mejor que yo vi manejar. Bueno, ¿cuánto crees que sirve este tipo de carreras especiales? Y bueno, si te gustan, si las preferís al resto, a las simples. Sí, sí, las prefiero, son carreras aparte, si bien uno está pensando en los puntos del campeonato, yo creo que el condimento del cambio de piloto, el condimento de tener que armar un auto que le sirva al invitado y al titular y que estén los dos a gusto, eso tiene mucho sabor. Nosotros lo encontramos el domingo pasado del auto como para los dos, nos dimos cuenta que estábamos cómodos con todas las cosas y eso hace que lo disfrutes. Bueno chicos, muchas gracias, me alegro que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado de ese trabajo en equipo y felicitaciones nuevamente por el triunfo. Muchas gracias. 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 Gracias.